Una chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26 gozosa Cuando con la mirada ella te arroza, la mente afloja, se moja Te olvida de cualquier otra cosa, pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente Más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo radar De nuevo te pillaba y para ponerte su cotiza Sabe a pesar de no saber demasiado La recoges, se la cogen y le compran los regalos, los condones, un helado Para pagar la sed de chispas relucientes Hey, me hace obediente, no le hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro que un salado oscuro Si ella es que lo tuyo es mío, no sabes en qué lío te has metido Lo que tu boca se transforma lentamente en un niño Y que sencillo sentí tu esclavo si tu lengua se contactó con mi alma La mía se enciende frente, contra la muralla rodillándose de frente Qué cosas la envidia entre los hombres, a donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina pluritano Guerra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones Organicos erodizando la estatica En el campo de batalla de ojones Chica eléctrica, buscando relaciones Cuadrita, gente de agua tonica Bajando la ansiedad que limita en su planta hidroeléctrica Lujo de botones, acostumbrado a enamorar hombres mayores Casados solterones Con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti Tú eres para mí mi chica eléctrica La luz y la luz valen más semillas, sé Que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez Cláveras no lo habido para mí, pero muero por saber si eres lo que tú se abusa de mi ser Debes caer más, jamás será de lo que no te llevas a tocar Para rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio Ahora verde, eco, rollo y reglo para gollo Te digo, si no, uno de los guadones no fumamos, piro Miro, que tu sexo flaquita sea mi retiro Hunde mi lengua anti así, te mojo gentilmente, subo bajo claro Te vuelvo indecente, un jugando Guachico, malo, malo, blando Pero de canto soy así, quedilo Pues innovación plom plom La bala del buen son A la luz de vela de canera Quiero hacerte el amor, baby Tu cuerpo tiro, no, no No dejes de frotar lo mío sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco Lo que tu boca se transforma lentamente en el anillo Y que sencillo, sentí toda mi pico, la paz de mi Y que sencillo, sentí toda mi pico, la paz de mi Gracias por ver el video.